He pecado contra ti, te he fallado mi Señor Perdóname, resórame, oh mi buen Jesús He pecado contra ti, te he fallado mi Señor Perdóname, resórame, oh mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios Sácalo, mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios Sácalo, mi buen Jesús Y lávame y límpiame de toda mi maldad Y lávame y límpiame de toda mi maldad Padre Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios mío Lávame y seré más blanco que la nieve Cree en mí, oh Dios mío, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Barro soy en tus manos Y tú el alfarero, oh Dios mío Y tú el alfarero, oh Dios mío Y todo lo que no te agrada, oh Dios Y tú el alfarero, oh Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, oh Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, oh Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, oh Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, oh Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, oh Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, oh Dios mío, un corazón limpio Y tú el alfarero, oh Dios mío, un corazón limpio Lávame, lípiame de toda mi maldad Gracias Padre, gracias Dios mío Ahora cantaré de tu perdón, ahora cantaré de tu amor inagotable Te amo Dios mío, te amo, te amo